Gente, acá Barbatos Beats, aprovechando la oportunidad que me da Tony FDZ para hacer un beat en media hora. Muchachos, no todo nada listo porque Tony, si me cojo con los calzones de abajo si quiere que le diga. Pero, vamos a hacer qué, o escobusito o qué. Por la escuela, Dr. Dre. Normalmente yo siempre es por los bajos. Vamos a ver qué sale por acá entonces. ¿Cuánto me comí ya buscando un snare nomás? Vamos a buscar un bajo, vamos a poner Sin Baito de Pop, bien clásico. Vamos a ponerlo en mi menor ahí. Ya después de tener bajos, que es como lo más gonorreita a veces, la verdad. Y así uno mete, pues personalmente tiro kicks. A mí me gustan los kicks que peguen como en la cara de una. No tan boom-bap, tan perdidos. Voy a ponerle, voy a ponerle ahora allí un snare de verdad. Lo que yo no hay en California. Y esto dio manía a esa vuelta. Pega como un clap ahí. Ahí ya hay una base, pues. Ey, ¿cuánto llevo ahí ya? Cinco minutos. Papi, ¿qué? ¿Hacemos un EP o qué? De nada, eh. Eh, pues no me convence ese kick del todo, parce. Ahora metamos el swingito. Esto ya sí es muy a gusto personal. Como que esos shakers siempre llevan el groove. Una chimba. Todo el tiempo. Vamos a buscar por aquí cualquier sintetizador. Van diez. Melo. No le dan las candelitas de percusión. El 80% de mis beats si son bajo y percusión, parce. Ahí reposa todo. No. No pega aquí a su marica. Aprender a manejar los sintes nativos de cualquier DAW que uno maneje. Siento que va a ser de las mejores herramientas que uno puede tener siempre. Lo que tengas lo vas a saber manejar. Música 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 Copiamos Y una octava arriba Y donde no se sienta chimbapés Nos vamos todos para la casa Música 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 y aquí un efectico demora un huevo es una river muy larga cogiendo solamente un golpe inicial a una nota inicial no lo ponen un reverso con un poquito pues como de flow citó ahí y queda una chimba cuando yo hay quedando seamos menos cuando me queda pues pero cuanto me queda parece cinco y medio mezclarlo y masterizar lo que de una vez que buscaron donde la última cosita aquí ahora no es del tiempo como es que hay melo papi como le quiere poner ahí para allá papi es carpintería gente eso fue un beat en 30 minutos con tony fdz chimba experiencia chimba de cosas las que salen bajo presión barbatos beats en todas partes instagram youtube blue cat blues estudio todo bien un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.